hola amigos qué tal les habla Otto de más conversiones web hoy vamos a tratar el tema de cómo utilizar una cuenta de google search console si el google search console no es google analytics google search console es una herramienta que sirve para ver cómo hemos interactuado nosotros con nuestro sitio web es decir eres tú como webmaster de tu sitio pues muy bien bueno mi nombre es Otto director de más conversiones web y profesor de marketing digital en Madrid España fenomenal qué aprenderemos hoy pues bueno primero porque debes dar autorización a tu google a tu cuenta de google search console cuáles son los diferentes niveles de autorización que tienes cómo hacerlo y cómo eliminar una autorización si puede ser caso pues bien fenomenal el google search console pues bueno es una herramienta de analítica web que está dentro de nuestro esquema del web octagon recuerden que para hacer cualquier proyecto negocio online las ocho partes de la mesa deben estar trabajando de manera sincrona y siempre siempre te va a pasar esto no es perfecto que alguna parte de trabaje mejor que otra y se vuelva el fuerte hay negocio que el core es el ceo otros trabajan sólo de sem otros viven de social media de eso no tiene que ser malo pero a medida de que tú los trabajes más todos integralmente también va a suceder que cada uno de estos alimenta a todas las otras partes entonces un proceso sinérgico y muy potente que va a sacar adelante muy rápido tu sitio web o tu negocio online mejor dicho pues bien entonces google search console google search console que es la plataforma la consola para webmasters cómo accedemos pues muy sencillo estamos o el search console ya yo lo tenía logueado mira cómo se escribe sencillo fenomenal search console página principal google entonces en la consola de search console van a aparecer todas las webs que están autorizadas por ese correo en este caso vamos a trabajar con esta y no vamos a entrar a search console como tal sino acá en la pantalla de inicio en esta web por ejemplo vamos a que administrar propiedad entonces tenemos añadir o eliminar usuarios o eliminar la propiedad si fuese el caso en este escala en este momento vamos a hablar solamente de usuarios añadir o eliminar usuarios aquí están entonces todos los correos electrónicos que son propietarios de esta web que aparecen como propietarios entonces añadimos un nuevo usuario vamos a añadir a más conversiones que tiene este mail para google acuérdense que les he dicho que es recomendable que a los efectos de google tengan un solo correo electrónico para todas las gestiones de su cuenta entonces abrir un correo no su correo personal que es seguro tampoco hay mayor problema pero si quieren ya ir tratando las cosas como un negocio que cada cuenta tenga acceso entonces mail.másconversiones.másconversiones.gmail.com entonces distintos tipos de acceso restringido puede hacer acciones solamente cuando vemos de análisis para las vistas esto es para la gente que le hace solo analítica web pero ya van a autorizar un socio o su agencia o alguien pues le dan acceso completo y aquí tiene más información si quieren saber más añaden esa y ya queda entonces aquí ves si el permiso es completo y puedes eliminarlo si deseas lo puedes eliminar vale pues bueno muy bien recuerda entonces que siempre tenés presente la analítica web para tu negocio es importante medir medir analizar y tomar las acciones necesarias lo muy bueno que tiene el online es que muy pronto te das cuenta si las cosas funcionan o no aunque sí debo decir que hay veces que se presentan cosas que hacen analítica y miras y miras y es complicado pero hay herramientas hay herramientas para saberlo y se puede bueno recuerda darle like si te ha gustado este vídeo por favor compártelo suscríbete para que cada vez seamos más comunidad y podemos compartir cosas y te dejaré artículos de nuestro blog sobre analítica web para que aprendas más sobre eso mi nombre es Otto y te esperamos en el próximo vídeo hasta pronto